¿Qué es la Feria de Bienestar Universitario? Virtual Bogotá y todas nuestras sedes. Aprovechen esta oportunidad, aprovechen ese maravilloso equipo y profesional equipo que tenemos de gente de bienestar, que se vinculen activamente a las diferentes actividades, que las aprovechen. Recuerden que muchas de ellas otorgan créditos para el tema de reconocimiento de créditos, pero más que para eso, hagámoslo para que realmente vivamos el poli, para que vivamos todas las posibilidades, las alternativas y sobre todo los servicios. Las Ferias de Bienestar Universitario son geniales porque nos permiten inscribirnos y en el tiempo libre hacer las cosas que nos gustan, como inscribirnos en técnica vocal y en guitarra eléctrica. Hasta el momento ha sido muy productivo, se ha estado inscribiendo bastante gente en todas las actividades. Me estoy inscribiendo a Danza Árabe porque me gusta, quiero aprender a bailar y también le hace bien a mi bebé. Bienvenidos, no se pueden perder esta feria, es exclusivamente para ustedes y por ustedes.